¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto las noticias que en la conducción del máster está Margarita Sánchez Carlos Bedoya está descansando con su familia En las redes sociales Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Nicole Chacón, Juan Diego Rojas Julián Pacheco en la dirección de Televisión Ciudadana Jorge Torres, Paola Rincón en la producción Y este servidor José Velázquez Pereira en la dirección de las noticias de impacto Les decimos bienvenidos a los titulares En Lebrija, tres muertos reportan las autoridades Al caer avioneta de aerogalán cargada con dinero El piloto Freddy Gómez intentó aterrizar en una montaña de la vereda de San Pablo Cerca al peaje de Lebrija, pero los tres ocupantes murieron En Bucaramanga, este motor rata con motos de placa hasta que en el 65D Quedó otra vez grabado robando celulares de raponazo El viernes en la mañana en la calle 53 con carrera 35 detrás de la clínica Bucaramanga Es un moto pirata que se ubica frente a la clínica Y cuando quiere llevar pasajeros lleva y el resto se dedica a robar Sí, buenas tardes En la ciudad de Bucaramanga, el día de 22 de diciembre A las 8 pm, el día domingo, 22 de diciembre, a las 8 pm Se extravió mi hijo, que se llama En Bucaramanga Esta madre y sus hijitas Claman por que aparezca de nuevo el soldado Pedro Elías Vargas de 26 años Quien quedó discapacitado con una discapacidad cognitiva Debido a que recibió en Arauca varios tiros en la cabeza que no lo mataron Pero sí que lo dejaron con pérdida cognitiva de por vida Está perdido Si ustedes saben de él, por favor, ayúdenlo a ubicar El llamando al 317-215-8831 Para que ustedes ayuden a ubicar a este muchacho Por lo que su familia campesina de San Vicente de Chucurí Hoy está desesperada En Bucaramanga Grabados con una bicicleta robada Quedaron los ocupantes de esta moto De placas MWQ91C Al parecer la robaron en las carreras 27 con calle 51 Pero aquí lo triste es que están esperando que las autoridades ayuden a encontrarlo Ya que los sujetos, después de que se dieron cuenta que los estaban siguiendo Se bajó de la moto, perdón, de la bicicleta, el rata Se subió en la moto y se la llevaron por el sector de provincia En Bogotá Cuando visitaba a su novia en la cárcel Capturaron a José Javier Carrillo Era líder de la banda que atracó la cárcel de cambios el pasado 23 de marzo del 2018 Y en donde una mujer policía fue la que reaccionó con su arma de dotación Para evitar supuestamente el ataco Pero los ladrones se fueron por el lado izquierdo y ellos no se percataron En Ocaña Un motociclista con moto sin documentos Cayó en un retén de la policía Pero cuando se dio cuenta que le iban a inmovilizar la moto La tiró al piso o agredió a los agentes de tránsito de manera verbal Y después salió corriendo y se fue Mínimo era robada la moto En Barranquilla ¿Cómo ven estas bellezas? Que a golpes quisieron arreglar el conductor de una moto y un carro Un pequeño e insignificante golpe en sus vehículos Por la intolerancia, falta de respeto y de cultura ciudadana A ver quién es el más varón Un postre de la luz Vehículo En Florida Blanca Herida mujer motociclista cuando furgón la atropelló En el anillo vial debido a una frenada del taxista que no se orilló Lo que hizo que el furgón arrollara la motera Que se desplazaba delante del camión pero detrás del taxi En Bogotá Atentos con los ratas como estos Que se parquean Frente, al lado o detrás de un carro Para poder robarle Los electrónicos y hasta las computadoras De los vehículos que dejan abandonados en la vía pública En Bucaramanga En plena vía pública ¿Cómo ven? A estas mujeres Que se agarraron de las mechas y a pelear La señora de blusa negra A la que casi se le sale una pechuga O se la sacaron Sacó de la blusa de rayas Que está sosteniendo El señor supervisor de una empresa de seguridad Cuando la sorprendió O lo sorprendió con la segunda al mando En el Espinal Municipio del Tolima Ha agradecido el dueño de esta moto Que la dejó pagando y se la robaron Pero gracias a los planes de control de la policía Se la ayudaron a recuperar Y ahí mismo se la entregaron En pie de cuesta Pelea de Ñeros en pleno parque principal Y en plena calle afortunadamente Llegó la policía que capturó a los dos ratas Y les aplicó el código de policía Porque no podían hacerles más En Medellín Con cámaras de seguridad La policía capturó un camión robado Y capturó al rata que lo conducía Gracias al sistema de reconocimiento de placas Y de las cámaras de seguridad Que ubicaron a los agentes en tierra Hasta que reportó un cuadrante Que estaba cerca del lugar Y lograron seguir al camión Hasta que lo hicieron parar Y capturaron al rata En Bucaramanga Atentos con esta reconocida rata Que entra a los almacenes A robar mercancía En este video se ve cuando las empleadas Del negocio la reconocieron Que era ladrón Y que ya varias veces las había robado La sacaron del almacén Pero cuando la requisaban Sacó un gran cuchillo Con el que amenazó Con atacar a las empleadas Y les dijo Zapas La próxima las voy a matar En Cali de cabeza Cayó esta bailarina Cuando su pareja de baile No la agarró Después de lanzarla En uno de los pasos Hacia arriba En plena presentación En el salsódromo Pero gracias a Dios A pesar de la fuerte caída Y solo sufrió Trauma No mayor Sino menor Que hoy la tienen Recuperación en su casa Después de que la dieron de alta Y le hicieron todos los exámenes En Bucaramanga En la calle 45 Con primera occidente Al lado de la cancha Atravesadas en la vía Pública Frente a un bebedero Por falta de controles De las autoridades Y de policía De tránsito y de policía Para evitar que estos casos Se sigan presentando Y un par de borrachitos En moto Que tampoco También se las deben inmovilizar No sigan poniendo En aprietos La movilidad En ese sector En Barranca Bermeja Vía Bucaramanga Volcada resultó Esta camioneta En la que iba Una familia Cuando trató De adelantar Otro vehículo A alta velocidad Pero perdió El control Y se estrelló En el kilómetro 18 Cerca Al peaje De la Lizama En Florida Blanca A este sujeto Le dieron un masaje Comunitario Después de lo que Lo capturaron Robando en el barrio Portal de Santa Ana Pero increíblemente Las mujeres Que son las más Atracadas Por estos cobardes ratas Fueron las que Lo defendieron En Orito Putumayo Venezolanos Siguen generando Desorden Peleas a cuchillo Y problemas De inseguridad En enfrentamientos Entre ellos mismos Ah no Ese cual era No, no, no Me equivoqué entonces Era 19 Y ahorita Putumayo Ahora si Congamos el de la gallina Ah bueno El Cendel Si tiene razón En Buga Valle del Cauca Murieron Arrollados Dos paramédicos Arrollados Dos paramédicos De la defensa civil Cuando atendían Un accidente De tránsito De una mujer Motociclista Que resultó Gravemente herida Visítenos En nuestros Cuatro puntos De atención En la ciudad En el centro En la calle 34-14-18 En la calle 36-14-12 En la calle 36-12-13 Y en la concordia En la carrera 22-49-23 Local 1 Recuerde Enjen riquezos Solo para los que comen bueno Campesina santandereana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santandereanas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos www.cdarevite.com Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Continuamos con el desarrollo De las más importantes noticias del día En impacto Las que les hemos presentado en titulares Vamos con esta noticia La primera Esta noticia es en Debrija Tres muertos Lamentablemente Fueron las víctimas Al caer una avioneta De la empresa Aerogalán Que llevaba una remesa De dinero Para el banco agrario De Cimitarra El piloto John Freddy Gutiérrez Intentó aterrizar En una montaña De la vereda San Pablo Cerca del peaje De Debrija Cuando la avioneta No respondía Y que intentaba Regresar a la pista Pero no alcanzó Y lamentablemente Se estrelló En ese potrero La aeronave De matrícula HK 2629 Acababa de despegar Del aeropuerto Con destino a Cimitarra Antes de sufrir el siniestro Las autoridades Confirmaron La identificación De las dos víctimas De dos de las tres víctimas Freddy Gutiérrez El piloto de Barranca Bermeja Y Daniel Trujillo El uno del guardia de seguridad De la empresa Prosegur Que llevaba el dinero Por ahora Se está a la espera De la otra identificación A nuestros amigos De Blue Radio Que nos traen esta información En el siguiente video Escuchemos la voz De un testigo O de una de las personas Que presenció el accidente En el siguiente video Hola Nos encontramos Hola Buenos días A todos los usuarios De las plataformas digitales De Blue Radio En Colombia En Santander Lo que ustedes ven al fondo Es los carros Del Cuerpo de Bomberos De Lebrija Y también carros De la Defensa Civil Y la Policía Nacional Estamos en el punto exacto Donde hacia las 8 y 39 De la mañana Más o menos Se accidentó Una aeronave Con tres ocupantes A bordo Que llevaban dinero Hacia el municipio De Cimitarra Lo que nos han confirmado Las autoridades Es que la aeronave Salió desde el aeropuerto Palo Negro Que está ubicado Allá Hacia el fondo Y precisamente Desde allá Salió Y después De partir De este lugar Presentó problemas En uno de sus motores Fue comunicado A la torre de control Del aeropuerto Palo Negro Intentó regresar A la pista Pero desafortunadamente Se estrelló En un potrero Del municipio De Lebrija Estamos con uno Uno de los testigos Alexander Rodríguez Bienvenido A Blue Radio Bueno ¿Cómo ocurrió todo Cuando ustedes estaban Aquí en ese preciso momento En el lugar Y vinieron Y ustedes fueron Los primeros En llegar Al lugar del accidente? Bueno Buenos días Como le he dicho A los medios Yo ingresaba En mi moto Yo venía aquí A una finca A la vereda de rayitos A traer un bulto De concentrado En mi moto En ese momento Pues como todas las veces Todos los días Entran y salen Aviones del aeropuerto Normalmente Pero hubo una avioneta Que empezó Como a dar vueltas A la zona Y creemos Que intentó De volverse A aterrizar No lo logró Y empezó a decaer Y ahí fue donde Se escuchó Un estruendo muy fuerte Yo llegué a la finca Descargué Lo que llevaba Y con un amigo Ahí de la finca Nos vinimos Al lugar de los hechos Llegamos Cuando llegamos Pues ya había La defensa civil Los bomberos La policía nacional Y ya estaban Acordonando la zona Ya pues En el transcurso Del tiempo Ya han pasado dos horas Pues ya los rumores Son que Lamentablemente Los ocupantes De esta aeronave Pues perdieron la vida Muchas gracias Alexander Precisamente Los ocupantes De esa aeronave Son empleados De la empresa Prosegur Que es una empresa De transporte De valores Y fueron identificados Como Freddy Gutiérrez Quien es el piloto De la aeronave Alan de Jesús Granados Y Damir Trujillo Quienes precisamente Trabajan Para esta empresa De valores A esta hora Los organismos De socorro Trabajan Precisamente En las labores De rescate De estos tres cuerpos Y ya funcionarios De la aeronáutica civil Se encuentran En la zona Para investigar Las causas De este accidente Nosotros estaremos Atentos al desarrollo De toda la información De este siniestro En el municipio De Lebrija Noticia en ese Aeropuerto de Palo Negro Tremendo Lo que ocurrió Y gracias a Dios Que por lo menos No hubo otra tragedia Porque quedó La avioneta Muy cerca De unas viviendas Campesinas Que donde Se hubiera estrellado Con alguna de las casas Hubiera sido peor Muy bien por la reacción De la policía Porque en la avioneta Iba bastantísimo dinero Que iba para el banco De cimitarra Y bien por la presencia De organismos de rescate Como la defensa civil Y los bomberos Que estuvieron muy pendientes Para que No se presentara Ningún tipo De alteración De estos hechos Ahora vamos con esta noticia Miren este video Esta noticia Ocurrió en donde Este video Ocurrió En la calle 53 Detrás de la clínica Chicamocha Si quiere póngame La placa de la moto Antes de que Y vuelve a comenzar El video La placa de la moto Del rata Es TGN 65D Reconózcalo Porque Lleva otro casco Con una placa Totalmente diferente Y lleva otro casco De la mano Como un motopirata No es un motopirata Es un motor rata Y los mismos motopiratas Deben a este tipo Anunciarlo a la policía Para que lo capturen Porque ya en varias oportunidades Se ha robado El teléfono que se robó Es un iPhone De aproximadamente Un millón de pesos Vean la señora Lo llevó a la bolsa Y el rata Se lo sacó Como ustedes pueden apreciar allí Lo cierto es que Este delincuente Ya está siendo buscado Por las autoridades Porque no es la primera vez Que hace eso Siempre ha hecho lo mismo Y ha robado En más de una oportunidad En esa callecita Que queda por detrás De la clínica Bucaramanga Entonces por esa razón Grabe la situación Mientras sigue Repitiendo ese video Como es que roba el tipo Voy a saludar a Robert Castro Que nos sintoniza Desde Tuluá Valle del Cauca A Pati Petel Que también está en la sintonía Gracias Pati También saludamos A Germán Ramírez Del parqueadero Bonanza Como siempre En la sintonía Con todos sus muchachos Julio César Vera Duarte Rodrigo Ardila Con John Jairo Cala León Que también está en la sintonía Gracias Gracias por todos los éxitos Pedro Barrera A ver quién nos puede arreglar Margarita Porque es que más que todo Es el micrófono Creo que es el que está molestando Mire a ver si el micrófono mío Lo podemos cambiar O ese es el que está bien A Prince Pérez Saludo motero Desde el barrio Albania Pero dicen que solamente Es el audio mío Pero en televisión Lo estamos escuchando bien A Jaiver Bautista Que tan cierto Es que trasladaron Al general Vázquez Sí señor Va para Cali Es cierto Lamentablemente así es ¿Quién más está en la sintonía? Está en sintonía Silvia Plata Muchas gracias Desde la Concordia También a todos los amigos Que nos están sintonizando Pero sobre todo Los que están compartiendo Mayor en adelante Vamos a saludar A los que comparten únicamente Para que por favor Ustedes también lo hagan Vamos con otra noticia Esta noticia es en San Vicente de Chucurí Pero más que todo Fue en Bucaramanga Porque el soldado Y su familia Son oriundos De San Vicente de Chucurí Lamentablemente ¿Qué fue lo que pasó? Que el soldado Se vino con su mamita De la otra región Porque el muchacho Ya era un soldado Le pegaron cinco tiros En la cabeza Tres tiros en la cabeza Que le hicieron Alguna cirugía No lo mataron Pero le dañaron Totalmente la memoria El muchacho No sabe quién es Mejor dicho Está todo desorientado No sabe hablar Ni nada tampoco Porque volvió a ser Como un niño Que no sabe nada Y esta familia campesina Lo traían a controles Aquí en una de las clínicas De Bucaramanga Lamentablemente En un descuido El muchacho Se le salió El muchacho No sabe Por favor Miren bien la fotografía Si ustedes lo han visto Y escuchemos lo que dice Esta señora Que hoy está pasando Por una tragedia En este fin de año Que no encuentran a su hijo Que lo trajeron A control médico Y no lo encontraron Sí, buenas tardes En la ciudad de Bucaramanga El día 22 de diciembre A las 8 pm El día domingo 22 de diciembre A las 8 pm Se travió mi hijo Que se llama Pedro Lías Vargas Adarme Él es descapacitado Está un poquito mechudo Por favor Le agradezco A las autoridades A todas las personas De buen corazón Por favor Me lo ayuden a buscar Y por favor Que nos llamen A este número El celular Que está mostrando ahí Que él está enfermo Enfermo de la cabeza Con este camiseta verde Pantaloneta verde Zapatas Unas chancletas rojas Y el descapacitado Por favor De todo corazón Le ofrezco a toda la gente Que me colabore En contrarlo Que está enfermo De la cabeza Se perdió en el barrio Bueno Vamos con esta otra noticia Póngame este video Que le vamos a pasar A continuación Es en Bucaramanga Miren estos ratas Que van con una bicicleta robada Iban en una moto Se robaron la bicicleta El pato se la robó Y se subió a ella Como si nada Luego cuando Sintió que los iban siguiendo Se desviaron por la autopista Fueron por la 27.51 Onde aproximadamente Se robaron la moto La bicicleta Perdón Y arrancaron por la autopista Cuando se sintieron perdidos O quisieron evadir La acción de las autoridades O de las cámaras tal vez Se bajaron por la 105 de Provinza Y de ahí se perdieron Porque Empezaron por todo el viaducto La cicla de Se Azul Una marca gigante Dieron la visa a la policía Y luego el señor Que llevaba la bicicleta Se subió en la moto Con la cicla en la mano Esperamos que lo vayan a encontrar Muy prontamente A este sujeto Que lamentablemente Se robó esa bicicleta Vamos con otra noticia Saludo a Motero Para dos al pecho Y uno arriba Para todos los televidentes Son las nueve de la noche Veinticuatro minutos Esa noticia es en Bogotá Ustedes recuerdan este caso Este video Este video Se recuerdan ustedes Que ocurrió el veintiocho De marzo En la ciudad de Veintitrés de marzo Del dos mil dieciocho Perdón En Bogotá Cuando esta mujer policía Le avisaron que En la carrera séptima Con calle veintiséis Unos tipos Se estaban atracando Una casa de cambio De De Casa de cambio Supuestamente Llegó una mujer A cambiar unos dólares Y ese fue el parapeto De la vieja Llegaron dos tipos más Con armas de fuego Intimidaron Amordazaron al señor A la señora Hasta una niña De ocho añitos La amordazaron Y se llevaron Doscientos treinta y nueve millones De pesos en efectivo Vuelvo a colocar el video Del comienzo La muchacha La policía quedó herida En la mano derecha Cuando el sujeto Le pegó un disparo Si se dieron cuenta Como rebotó la bala Bueno Mire ahora Vuelvo a colocar el video Como en la parte de abajo Después de eso Los tipos salen Cuando el bala El tipo del revólver sale Pero mire Los dos tipos Los dos ratas Los que llevan El jefe de la banda Que es ese Y este otro Se escaparon normalmente Dijeron Mire que están atracando Haciendose los atracados Y esta vieja Que era supuestamente Otra de las ladronas También se logró La que fue Disque a cambiar Es una de las ladronas Los policías No sabían nada Lo cierto es que Los tipos se escaparon ¿Cómo lograron eso Con las cámaras de seguridad? Ahora Muéstrame el siguiente video ¿Cómo fueron capturados Esta vieja Y uno de los ratas Que fueron identificados Con las cámaras de video? Esta vieja La capturaron La llevaron para la cárcel Y cuando visitaba A esta vieja El novio de ella Que era el jefe de la banda Muéstrame la foto Ahí tenemos la foto Del jefe de la banda Ah, está en la carpeta de fotos Para que Margarita La ponga por favor ahorita En la carpeta de fotos El jefe de la banda Que es de Pitalito De la banda Los cangrejos de Pitalito Y la ingresaron armados Y se llevaron 239 millones de pesos José Javier Carrillo Vera Visitaba a su novia Que fue cómplice Visitaba a esta vieja La capturaron En el Pitalito Vila La echaron a un avión De la policía Para Bogotá Entró Ese es el tipo El jefe de la banda Que está de cachucha Y el otro es el de gafitas A esos dos Fueron los que capturaron Y aquí cuando los tienen Ya en la audiencia De control de garantías Hoy Cuando los mandaron Para la cárcel Los delincuentes Se enfrentaron a la policía Y tiraron con arma de fuego A la patrullera Que recibió un disparo En uno de los brazos Y fue así como La capturaron al tipo Cuando estaba Porque la misma novia Del tipo del rata Lo echó al agua Dice El tipo va a venir A visitarme Eres el jefe De la banda Que nos robó Yo colaboro con ustedes Y les ayudo Pero si ustedes Me hacen una rebaja De penas Y así fue Llegaron a ese acuerdo Con la fiscalía Y con el juez de control De garantías Ella está en la cárcel Le reducirán la pena Y el rata Que es el jefe De la banda Que le van a meter El delito Por lesiones personales Culposas Ese va a estar En la cárcel Un buen rato Seguimos con noticias Noticias que son En Ocaña Voy a saludar A mi amigo Freddy Márquez Amaya El patrullero de impacto Que está en la sintonía En Ocaña Mire este motociclista Este motociclista Oh no Ahí no está Ya se fue ahí El motociclista El motociclista Que dejó La moto abandonada Ofendió al policía Porque lo estaba Le había Él estaba pidiendo Los papeles de la moto El tipo quizá Tenía moto Robada Lo cierto es que Se fue Botó la moto Y los policías No se nos lo capturaron Tal vez era un guerrillero O tenía O fue ladrón de motos O la moto era robada Lo cierto es que Cuando los policías Le preguntaron Por los papeles No tenía ninguno Y el tipo se fue Ahí cuando Los muchachos Los colaboradores Ayudan a parar la moto Para que Se la llevaran luego Los policías de tránsito Vamos con la siguiente nota Señora Bueno no olviden Que para que usted Pueda comprar Una buena moto Debe comprarla El Mundo Cross Suzuki Arte sobre ruedas Está la GSXR La Bistro Que domina las carreteras Conduce su propio Otruye el propio camino Como estar con Estas motocicletas Todas las motos Para viajar Las motos Para chicanear Todas motos Que usted las puede llevar Con solo la huella Sin fiador Sin cuota inicial El Suzuki Mundo Cross De la carrera 15 Con calle 24 esquina Vaya Diga que va de parte De impacto Y Don Edgar Por el administrador Pregunta por el administrador Y le dicen Que va de parte de impacto Mañana es la rifa O no Hoy fue la rifa De otro de los superanchetones Navideños Vamos con noticias Que son en Barranquilla Esto ocurrió En una vía Por el sector de Soledad Municipio de Soledad Cerca Barranquilla La falta de cultura vial Aquí dos sujetos Si quiere Margarita Estire la nota Estire el video Porque está como muy Muy parado Si puede estirarlo Más le agradezco Esa vaina Estírelo más No, estírelo más Lo cierto es que Se agarraron a puños Una persona un poco mayor Con este motociclista Que fue el que Supuestamente le pegó Al carro del señor Y cuando el señor Quiso hacer el reclamo Porque el tipo Iba así saqueando El tipo lo que hizo Fue enfrentarlo a puños Eso fue una pelea Que si lo escuchemos Ahí un poquitico Lo que dicen en el audio Esto ocurrió Como les decía En una calle de Soledad Y fueron grabados Por los propios transeúntes Quienes en vez de parar La pelea Y evitar que la gente Peleara Lo que hicieron fue Azuzar a los Contagolistas De esta pelea Que mal Que mal Que en Colombia No sabemos ser tolerantes Y evitar los problemas Cuando uno se evita Un problema Es mejor Mejor que digan Por aquí Por aquí Pasó el corriendo Un rata Que por aquí Aquí cayó un valiente Es mejor que digan eso Vamos a comprar Algo delicioso A comer Mañana cuando Todos los restaurantes Están cerrados En el restaurante Mi viejo sazón Está abierto Por eso yo los invito Para que lleven A su familia A sus amigos A comer una deliciosa Champaina Un cabrito A la brasa Una Como es que Cola de huey sudada También hay otras Especialidades En mi viejo sazón 6,85,15,88,3,15,4,34 ¿Qué? No, no Esa no Esa no Esa no 4,32,69,44 Para que usted Mañana Cuando todos los restaurantes Están cerrados Usted pida una bandeja paisa Pida un cabrito A la brasa Pida carne oreada Una pepitoria Lo que usted quiera Los platos especiales A chapayno Picadillo Llanero Todo En restaurante Mi viejo sazón Frente al parque De la concordia Si no Pues lo puede pedir A domicilio también Vamos en Bucaramanga En Florida Blanca Fue este caso Una mujer motociclista Quedó herida Cuando un furgón La atropelló Debido a que Un taxi Que iba delante De la moto Frenó Intempestivamente Cuando el taxi frenó La señora frenó Y el del furgón Frenó bruscamente Al frenar bruscamente Porque el taxista La preparada Que hizo fue casi en seco Le hizo que Le pegara por detrás A la señora Y la señora Le pegara Al taxi Al taxi Si por la parte De la trasera Acuente el taxista La mujer quedó herida Escuchemos un poquitico Lo que dicen en el video Anillo vial Señores Miren Un accidente Aquí en el anillo vial Hay heridos En una moto Una señora En una moto herida Y Se estrelló Aquel camión Que está allá Un postre De la luz Vehículos Por favor Por favor Por favor Paola 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 Que grave Eso ahí Vamos con más noticias En impacto Ya saben ustedes Que deben ayudar Voy a compartir Por favor Cuando Usted parquea el carro En las calles Usted se exponía Que le roben algo En Bogotá Un señor parqueó El carro en la calle Y mire lo que le hicieron Hay ratas especializados Bantas que se especializan En robar las computadoras O los electrónicos De los carros Mire aquí lo que pasó Con este conductor De este carro ¿Qué hizo? Lo dejó botado ahí Pues vinieron los ratas Parquearon el carro Bien atrás Se bajan los ratas Le abren el capó Y le roban la computadora En otros carros A los Hyundai Son los que le roban El electrónico Que está aquí Prácticamente encima Del purificador Y es fácil robarlo Vean aquí Como se efectúa Todo el robo Tenemos audio De ese video Bueno Aquí Porque eso fue grabado Con la cámara de seguridad Y las cámaras de seguridad No graban audio Pero tampoco Hacen narración Los que graban Aquí se bajaron Vienen ustedes Como con cuidado Le abren el capó Al carro Y empiezan Los ratas de ese carro A robarle La computadora Al carro Esto pasa en Bucaramanga Esto pasa en todas partes Al tipo que robó La calle 24 Con carrera 25 Me dicen que lo vieron Ayer Que pasó nuevamente Por el mismo sector Y el dueño del carro Lo está esperando Para darle lo suyo Porque el tipo Como que hace siempre Lo suyo Es un tipo de gorra Que la pasa En el sector De los lujos De Bucaramanga Por ahí en la carrera 19 En donde no todos Pero una gran mayoría De esos comerciantes Tienen instaladores Que son ratas Y que Compran Esas computadoras De los carros Y luego las venden A los que Supuestamente A los mismos dueños De los carros Que se las han robado Increíble Pero esto es así Y esto ocurre En todas las ciudades De Colombia En el sector De los lujos En la carrera 19 Vamos con más noticias Miren este video Que ocurrió En la ciudad De Bucaramanga Como dos viejas Vea A una se le sale Una pechuga Vea Una no La dos La señora Del hilo Del hilo No del body Vio que su marido No se que El de la camioneta El que estaba De blusa blanca Ahí Iba con esa señora De blusa de rayas Pues la señora De blusa de rayas La que está casi en pelota Se bajó De la La bajó De las mechas De la camioneta De un solo Jalonazo Y otras viejas Ahí que iban Con la otra vieja Empezaron a pelear Que iban en la misma Camioneta Y vea Pobrecita la señora Casi la dejan Sin cucos Mejor dicho La dejaron sin cucos Y con un olor Terrible Porque hasta El hilo El dental Se le dejaron Meter muy feo Increíble Pero esto ocurrió En el sector De casi Que cuando La señora De negro Sorprendió Al jefe O al señor Supervisor De una empresa De seguridad Con la segunda Al manda Bueno Los ganadores Que cumplen años Si usted cumple años La próxima semana O en el transcurso De la semana Margarita Tenemos el video Discoteca del Venado Llame a discoteca del Venado A un número Diga Yo quiero que usted Me le dé el regalo En la discoteca del Venado Creo que si cumplía años Páreme Bájenme La imagen anterior Margarita Páusemela Bájenme Eso Ahí la carrera 33 Páusemelo De donde está la dirección La mejor rumba Es en la discoteca del Venado Porque la rumba Es crossover Desde el comienzo Hay una excelente animación Hay mariachi Le lleva la torta Servicio de alta calidad Ahí Carrera 33 37 45 Usted puede llamar A este número telefónico Acuérdese cuál es 312 313 1021 Usted hace la reserva Y dice que cumplió años Se va a cumplir A usted le sale gratis La torta No tiene que comprar Le sale gratis No tiene que pagar Salón La discoteca La mejor música Y además Le dan regalos Como los que se ganaron Estos ciudadanos Y ahí está Ferchito El hombre del Venado Recuerde que si cumple años En el transcurso De la semana Usted puede ser Uno de los felices Ganadores de este premio De la discoteca del Venado 312 313 10 10 21 Otro más atrás Porque el video Recuerde Déjeme el anterior Porque es que no me gusta Que lo coloque en video Sino que lo pueda manipular Con fotos No, no, no La foto anterior La foto Que recuerde Si cumples años Esta semana Bueno, ahí está la foto No nos entendimos Esto ocurrió Esto es en la discoteca El Venado de Oro En la ciudad De Bucaramanga Vamos con más noticias Noticias que son En Espinal, Tolima Agradecido al dueño De esta moto Porque la policía Se la entregó Después de que la dejó pagando Y se la robaron Escuchemos el video Desde el comienzo Buenas tardes En estación de policía Espinal, Tolima El día de hoy 29 de diciembre El presente año La hacemos entrega Al señor Andrés Orguela De la motocicleta Que había sido hurtada En la modalidad Alada El día De hoy En vuelos de la madurada Aproximadamente Siendo 2 de la mañana Gracias a la oportuna Reacción De 4.1 Se hace la recuperación De la misma Observando a A tres sujetos En la modalidad Alada En los cuales Huyen del lugar Y la dejan abandonada Es prácticamente La segunda De la forma La dejan abandonada Y gracias a la Oportuna Reacción De los uniformados Que vinieron a bien La policía nacional De la policía nacional Por la policía nacional Y que se sienten Agradecidos con ellos Y por toda la policía nacional Que la dejan abandonada Bueno, antes de todo La dejan abandonada De los uniformados Pero los que vinieron a bien Realizar la policía De la policía nacional Y que se sienten Para que se sienten Para que se sienten Mejores ofertas Y estrene con la mejor calidad Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En Bucaramanga En pleno centro En la calle 33 Con Carrera 19 Está el Centro Comercial Panamá Y en el Centro Comercial Panamá En el tercer piso Está Lancet Cámaras y Alarmas Para que usted Aproveche Y compre la seguridad Para su empresa Para su negocio Se deje asesorar Por un grupo de expertos Profesionales En el tema de la seguridad Donde no solamente Le venden la alarma Si lo venden las cámaras Para que usted también Este seguro En su negocio Con este equipo Que tiene la señora Adriana Y sus muchachos Vamos noticias Noticias que son En la ciudad de Piedecuesta Mira esta pelea De ñeros tan terrible Piedecuesta ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues se agarraron a cuchillo Primero Se patreren con una silla Y otros tipos allí Y esto ocurre Donde le acaban las sillas A los dueños de los negocios Afortunadamente Llegó la policía En los capturó Escuchemos el video Desde el comienzo otra vez Mira la policía Mira lo que hay Haga como yo, compre en Delipollo el más delicioso pollo asado y pollo a la brócero. Ya saben ustedes que Delipollo lo pueden pedir al 652-3170 en la ciudad de Bucaramanga. Gracias por ver el video. Vamos a saludar a mi amigo Pedro Barrera que sigue compartiendo. Gracias Pedrito, qué bendición. Saludemos también a nuestro amigo, a nuestra amiga, perdón, Betty Barragán que está con toda su familia. Año Jairo Cara León, José Gamboa, Rosa Jaimes, Yulitza Rincón Ortega, qué bien que siga compartiendo. Gracias Yulitza. Lina Sanguino Pérez, saludos a su esposo y a su pequeño Matías, Linita, en Corregimiento de Portugal, municipio de Lebrija. Gracias por estar compartiendo. Qué feliz año de parte de su madrina. A Jeffer Pérez, que está en la sintonía. Muchas gracias Pedro Barrera. A mi amigo Martín Luna, que también nos está sintonizando. Muchas gracias de Ciclomoto La Rosita. A Jensen Luna y al Chori. Igualmente saludamos a nuestro amigo Jairo Andrés Falcón. A todos los muchachos de Mensajería La Concordia. A Gonzalo Basto, que también está compartiendo. Saludamos también a Pablo Coronel, ya lo saludamos a Doña Socorrito Barrera, Socorro Prada. A Irene Liscano Suárez, Irene, qué bien, gracias. Gracias por ayudarnos a compartir fuerte. Igualmente saludamos a Carlos Durán Moreno, que está compartiendo. Saludamos a muchos amigos que siempre están con nosotros, como Don Antonio Bravo y en diferentes ciudades de Colombia. A Toño Arcángel, a San Jimena y hermanos en la ciudad de Pereira. También saludamos a amigo Álvaro Augusto Aguarreda, que está compartiendo también. Dios le pague por todo lo que hace por nosotros. Bueno, son muchas las personas como Wilson Portillo Amaya y todos los que están compartiendo impacto. Vamos con qué número, Margarita, que me perdí. Será en Piedecuesta, en Medellín. Miren, vamos a presentarles esta noticia cuando son las 9 de la noche. ¿Y qué? ¿Cuántos minutos? Las 9 de la noche y 42 minutos. Este en Medellín, en el sector de Moravia, una cámara del sistema, identifica a este carro que había sido reportado como robado. En ese momento, con el sistema de cámaras de seguridad, se sigue en la ruta del vehículo, se acerca o se alerta a los cuadrantes más cercanos. Y el vehículo es seguido por la policía, quienes de manera inmediata se le atraviesan, intimidan o apuntan al conductor con el arma y lo capturan. Este vehículo había sido robado, también llevaba algún tipo de carga de mercancía, por la cual los policías lo ayudaron a capturar a este delincuente y lo pusieron a disposición de las autoridades. Seguimos con noticias. Vamos a hablar de los amigos que nos ven en clasificado San Alberto, departamento del Cesar, que también están compartiendo bastante con nosotros. Y no olvide, ¿qué me decía Margarita? Que hay que comprar una buena moto. Hoy es 30 de diciembre, mañana 31 del año entrante, ya es pasado mañana. Entonces, el jueves está abierto en Suzuki. Hay otra, no esta misma, hay otras ahí de las que le dejó Carlitos. Porque esta es lo que pasamos anteriormente, las motos que usted puede comprar ahora para viajar, para disfrutar la carretera. Pero, ¿cuáles motos son? Hay motos como la GR 125, que es para la próxima aventura una moto para cargar, una moto para mensajería, una moto para el campo, para la ciudad. ¿Cuál otra motocicleta hay? La motocicleta Lex de Suzuki, que también es otra motocicleta muy económica. La motocicleta GSX-R, la motocicleta Gitzer. En fin, todas las motos que usted desee, están en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con calle 24. Muéstrame la imagen de que es sin fiador, sin cuota inicial, solo con la huella, para que usted no tenga problemas con su motocicleta y en la próxima compra que la haga sea una Suzuki. Usted ya no debe pagar más metrolínea ni transporte, hombre. Cómplenlo de una moto que le ayude a responder, que le ayude a ahorrar. Saludos, potero, para todos los televidentes, para Salido Parada, para Juan Diego Coronel, que nos están sintonizando. Ya saben, Carrera 15, calle 24, esquina, en Bucaramanga. Miren este video, esta noticia. ¿Esta noticia es en dónde? Esta noticia, en el video que vamos a apreciar a continuación, coloquenme la margarita, por favor, es en Bucaramanga. Esta vieja entra a un local, párenmela ahí, párenme el video ahí. La vieja entra a un local, es una reconocida rata. Las empleadas ya la tenían fichada y que les había robado en muchas oportunidades. ¿Qué hicieron las empleadas entonces? Las empleadas la siguieron y le dijeron que saliera. Y cuando le dijeron que saliera, miren lo que saca la vieja. Tremendo cuchillo, vea, con el cual dijo que le iba a atracar a la vieja, pero es una tremenda rata, es una rata buchona y gorda. La vea, ahí usted la ve, que es la que está robando en los almacenes del centro de Bucaramanga y aquí robó, aquí cuando robaba en el local de este, de la calle 34, almacén Tierra Santa. Por eso, estén alertas todas las muchachas, las dueñas, los empleados de los almacenes. Porque el dueño no pierde nunca, los que pierden son los pobres empleados que llevan del bulto. Cuando estas ratas quieren seguir haciendo de las suyas y trabajar, o no quieren trabajar, perdón, y si quieren seguir haciéndole daño a la gente que trabaja. Increíble, pero así es, para que estén pendientes de este tipo de ratas, que se quieren hacer como si nada. Pilas, pilas, pilas. Bueno, ahora vamos con otra noticia, pero vamos a comer un delicioso pescado de mar, como el que me comí yo, o unos langostinos al ajillo. Qué delicia. ¿En dónde? En la cazuela de Roger, la cazuela y lebranchi, también en la cazuela de Roger, lebranchi frito, pescado de mar. Hay cazuela con todo eso por solo 10 mil pesos. ¿En dónde? Diagonal a Pasaje, Escobetran, calle 54, 17, B, 39. En Cali, bien Roger, saludo para Roger y para Laurita, que se porta muy bien siempre. Qué bendiciones, Laurita, es rico ir a comer allá porque se encuentra uno con todos los televidentes que van allá a comer en la cazuela de Roger. Diagonal a Pasaje, Escobetran, ¿no? Miren este video, este video es en la feria de Cali. Yo quiero que ustedes se fíen en la derecha. En el video del comienzo, en la derecha, ¿qué es lo que pasa? Y lo pare, párelo ahí. Otra vez, Margarita, vuelva a comenzar el video y lo para cuando lanza la muchacha al aire. No, no cuando cayó, sino cuando la lanza al aire, que es terrible. El comienzo, el comienzo. Están ahí, mire, pan, la tiró y vea, la muchacha cayó de cabeza. Ahí en la parte de la derecha cayó de cabeza. Vamos a repetir el video, vea, el tipo no la cogió bien, la muchacha tampoco se tuvo tirar bien y la muchacha cayó, fue de cabeza. O sea, hubo error por parte y parte. Afortunadamente, esta bailarina no tuvo ninguna fractura, ninguna cosa que le comprometiera. Solamente tuvo una ruptura, que le tomaron algunas suturas, le tomaron puntos y por eso, pues, la muchacha pudo ser trasladada desde la clínica, donde la llevaron del Valle de Lili, hasta su casa, porque cayó de cabeza y solo sufrió algunas contusiones. Ya le hicieron los estudios, le hicieron las escanografías, les hicieron los tarts cerebral y gracias a Dios no apareció con nada esta bailarina de la Feria de Cali. Seguimos con noticias. Carajo, perdón, noticia que es en dónde. Noticia que es en la ciudad de Bucaramanga. Son las 9 de la noche y 48 minutos. Esta noticia es en la calle 45, con Primera Occidente, ahí subiendo, mire, la cancha del fútbol de ahí. ¿Qué pasa? Atraviesan las motos en ese bebedero, por Dios. Ya es hora de que la policía haga un control estricto, sobre todo los sábados y los festivos, porque allí parquean las motos atravesadas, los carros a veces se tienen que cerrar, y es ahí cuando ocurren los accidentes. Y a pesar de que ocurrió ese accidente y le anadañaron la defensa a ese caro de un motociclista que le pegó por detrás, nunca apareció las autoridades de policía y los muchachos de la moto tampoco quisieron correrla. Escuchemos el video de comienzo cuál es la denuncia que hacen. Aquí sobre la 45 con Primera Occidente, todo accidente, el vehículo particular con una moto, y gracias a la falta de cultura de los señores de las motos, vean, hay orilladas haciendo estorbo en este tomadero. Y no quieren colaborar, no quieren correr las motos. Salga por allá, por aquí. Entonces, la falta de cultura y ciudadanía de los señores de las motos, y después se arrechan cuando hacen resenio y hacen operativos, que porque siempre los cogen es a ellos. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Ford Plus, santandereana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, santandereana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Dos al pecho de uno arriba, saludo motero. Esta noticia sí que es lamentable. La gente no se cuida en esta Navidad, en este fin de año. Llevan a la familia y en carro o en moto se ponen a correr como locos. Miren lo que le ocurrió al conductor de esta camioneta. Venía como loco corriendo y antes de llegar al peaje, el peaje de la Lizama, el tipo que adelantó otro carro, quiso adelantar otro carro y fue de una vez cuando cayó. Y cuando cayó, se volteó. Gracias a Dios, pues no pasó a mayores, según lo que dice la información de Yariguíes, Estéreo.com, que nos suministró esta información. Muchas gracias. No olvide que usted puede comprar en jenriquesos los más deliciosos pavo relleno. Si usted no lo ha comprado, aproveche. Hágalo en jenriquesos porque usted puede disfrutar de estas deliciosas cenas navideñas que todavía están a buen precio. Hágalo en jenriquesos en la calle 34, carrera 14, para que usted disfrute. Muéstrame qué otros hay. Hay pedidos el jamón de pavo, 15 mil pesos la libra. 15 mil pesos la libra, que vale 30 mil, ¿no? El jamón de pierde de cerdo, que vale 30 mil, vale a 15 mil pesos la libra. Ahí pueden ver por porciones también en jenriquesos para que pueda disfrutar de lo rico en esta Navidad. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Florida Blanca. Mire lo que pasó. En Florida Blanca capturaron a este rata. La misma comunidad lo capturó cuando había atracado y había robado. El tipo se la pasa robando. No se va a hacer otra cosa sino robarse con la misma comunidad quien le dio una paroterapia. Y las mismas mujeres a las que habían atracado fueron a las que lo salvaron porque la comunidad lo quería era linchar. Esto ocurrió en el sector, ¿dónde es que se llama esto? En Portal de Santa Ana. Lo salvaron las mujeres que lo iban a linchar. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Llanera, camarones, la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. El Centro Comercial Panamá es más que calzado. Es tecnología, salud visual, confecciones, ropa, accesorios, publicidad y deliciosa comida. En esta Navidad, venga y consiga las mejores ofertas y estrene con la mejor calidad. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la Concordia, en la carrera 22-49-23, local 1. Recuerde, enjen riquezos solo para los que comen bueno. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Campesina santandereana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para mis amigos televidentes, que lamentablemente tuvimos una falla en Facebook y no estamos transmitiendo por Facebook. Vamos a ver cómo mejoramos esa situación. No, Margarita, déjela así tranquila, no se preocupe. Vamos ahora con noticias. Esto es en Orito Putumayo. La pelea que forman siempre los venezolanos. Aquí en cualquier parte del mundo los venezolanos delincuentes, a veces porque se pisan los callos entre ellos y porque aquí estos se están robando o están pidiendo en ese sector. Y llegan otros de otro grupo, entonces se agarra la pelea porque ellos actúan allá como actúan en Venezuela. No son todos, claro está. Hay que decir que la mayoría de venezolanos que están en Colombia trabajando son personas buenas. Pero los que están por ahí en las calles, la mayoría no son gente de buena reputación y aquí se agarraron hasta cuchillo. Mire cómo el de rojo viene con un cuchillo tremendo a Cascale, a otro de los rivales del otro grupo. Son peleas entre los mismos venezolanos. Escuchemos desde el comienzo. ¿Un cuchillo se tiene? Pero esto es lo que hacen los venezolanos en Colombia, la mayoría no puede ser, Dios mío. Yo no sé qué es lo que está pasando con nuestro presidente Duque. ¿Por qué no se amarran los pantalones? ¿Por qué no le da orden a Migración Colombia? A la policía, a otra de más camiones para toda esa gentuza que está haciendo de las suyas. Inclusive volvieron en la ciudad de Colombia y en Bucaramanga y en cualquier parte de Colombia, en cualquier ciudad, niños dormidos y ellos pidiendo para dar compasión con los niños. Porque cuando tienen un niño, más plata reciben. Inclusive lo que denunciaba el excandidato a la alcaldía de Bucaramanga, el pastor Jaime Bertrán, que estaban adquiriendo los niños y comprobaron que estaban vendiéndole unas drogas para que los niños se quedaran dormidos todo el tiempo y así evitar tener problemas. Son niños que están expuestos al sol a la contaminación grave. Dicen a un tipo cuando no corre, cuando corre en una pelea o cuando no enfrenta, no se para como a Barón, le dicen que es una gallina. Pero pare ahí, un momentico. Y vuelvo al video otra vez al comienzo. Aquí este es un ejemplo para que ustedes se encuentran. Vale, vea, párelo ahí. El ratón asusta al gato y el gato no sabe qué hacer con el ratón. Pero se viene un gallo, gallo o una gallina que dice que las gallinas son cobardes y vea lo que va a hacer. El video es el comienzo otra vez, por favor. Y es lo que dicen que las gallinas son cobardes, ¿no? Ahí está, bueno, viene a una gallina recha. En Buga, Valle del Cauca, ¿qué fue lo que pasó? Dos paramédicos de la Defensa Civil que atendían un accidente lamentablemente fueron atropellados por el conductor de este bus que los mató a los paramédicos, estos en la vía por el sector del SENA. Estos paramédicos de la Defensa Civil atendían un accidente de una motociclista que, hombre, lamentablemente se perdió el control porque dicen que el camión la atropelló, pero no fue así. El conductor del bus, de todas maneras, venía a alta velocidad, no prestó atención a las señales preventivas ni a las luces de emergencia de la ambulancia y arrolló a los socorristas de la Defensa Civil que estaban salvando una vida. Bueno, señoras y señores, yo solo les deseo que este año el Dios Todopoderoso, les solo les digo que este año el Dios Todopoderoso los bendijo a ustedes y a mí también con su audiencia, con su sintonía todos los días. Gracias a todas aquellas personas que por las páginas de Facebook nos ayudaron a compartir, por la página Impacto José Velázquez, por la página Canal TVC. Gracias por todas esas personas que siempre estuvieron pendientes de nosotros. Vamos a despedirnos con los titulares de las noticias más importantes del día y le agradecemos mucho su amable atención, que esperamos que el Dios Todopoderoso, señor, bendice a las personas que están viendo frente a sus televisores, en sus celulares, señor, los que nos ayudan a compartir, multiplícales toda su bondad, todo ese tiempo que dedican para ayudarnos a crecer cada día más. Señor, que este noticiero traiga prosperidad más y más para que podamos ser bendecidos y sobre este canal aleja cualquier cuestión de maldad que en las cuentas, en las redes sociales, en los equipos quieren hacerle daños a aquellas personas que son agentes del demonio, señor. No permita, señor, nos ponemos en tus manos porque tú eres el Dios de la vida, el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que libra de pecado, que libra del mal a este canal, a los televidentes, a los anunciantes, señor. Que haya prosperidad para todos y todos en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo. Vamos ahora sí a despedir con los titulares de las noticias que les hemos presentado hoy en Impacto. Socorro, llegaron a la vereda San Pablo, jurisdicción del municipio... En Lebrija, tres muertos al caer un avionete de aerogalán cargada con dinero. El piloto John Freddy Gutiérrez intentó aterrizar en una montaña de la vereda San Pablo cerca al peaje de Lebrija. La aeronave de matrículas HK 2629 acababa de despegar del aeropuerto cuando presentó fallas y el piloto intentó regresar, pero lamentablemente se estrelló en un potrero. En Bucaramanga, este motor rata de placas TGN 65D que otra vez grabado, robando celular y de raponazo. El viernes de la mañana en la calle 53 con carrera 35 cerca al parqueadero de la antigua Pepe Ganga. Esta rata ya ha realizado varios robos bajo la misma modalidad y se para frente a la clínica Bucaramanga. De San Vicente de Chucurí, esta madre y sus hermanitas claman porque aparezca de nuevo este soldado que recibió tres disparos en Arauca y quedó pensionado por el ejército debido a que quedó sin capacidad cognitiva. Se perdió mientras lo llevaban a un control médico. Está bastante mechudo, dice la mamá, para que por favor lo regresen y le informen a esos números telefónicos. En Bucaramanga, grabados con bicicleta robada, quedaron los ocupantes de esta moto de placas MWQ 91C. La bicicleta al parecer se la habían robado y se la llevaron cargada. Después, el pato se la llevó cargada por la calle 106 de Provinza. 105. En Bogotá, cuando visitaba a su novia en la cárcel, capturaron a nuestro Jaiber Carrillo Vera, líder de la banda que atracó una casa de cambios el 23 de marzo del 2018 en la carrera séptima con 26. Cuando varios sujetos de la banda, los cangrejos de Pitalito Huila, ingresaron armados y se llevaron alrededor de 200 millones de pesos después de herir a una mujer policía que se enfrentó a ellos. En Ocaña, motociclista con motos y en documentos cayó en un retén de la policía y cuando se la iban a inmovilizar, la tiró al piso, agredió verbalmente a los uniformados y salió corriendo. En Barranquilla, a golpes, quisieron arreglar el conductivo de una moto y un carro pequeño le significante golpe o percance entre sus vehículos por la intolerancia y la falta de respeto en una calle del municipio de Soledad. En Florida, blanca herida, resultó una mujer motociclista cuando un furgón la atropelló el sábado pasado debido a que un taxista que iba adelante frenó bruscamente lo que hizo que la moto frenara y el camión que iba atrás no alcanzó a frenar le pegó a la motociclista, le pegó al taxi y quedó malherida la motera. En Bogotá, atentos con estos ratas que parquean el carro delante otro para robarle la computadora de los carros que dejan mal estacionados en este caso en el barrio Bonanza de la capital. En Bucaramanga, en plena vía pública, mujeres lucharon frente al cacique la señora de blusa negra sacó a la de blusa de rayas que está con el amante del carro de un supervisor de seguridad cuando la sorprendió con la segunda al mando. En el espiral Tolima, agradecido el dueño de esta moto que la dejó pagando y se la robaron gracias a los planes y controles que realiza la Policía Nacional se la recuperaron. En Piedecuesta, pelea de hielos en pleno parque principal, afortunadamente llegó la policía y capturó y controló a los ratas. Señoras y señores, les deseo solo desearles que pasen feliz año con sus familias, que compartan, que disfruten, que no manejen si van a beber, que utilicen los taxi del conductor elegido, pero que se eviten problemas, se eviten multas y que el año entrante no vayan a amanecer o en un hospital, en una cárcel o con una deuda por conducir borracho. Dios les bendiga, que tengan feliz noche, mucha prosperidad y éxitos en el 2020. Bendiciones para todos, saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Dios les guarde. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez,